Juntos otra vez como ayer, sintiendo tu calor junto a mi Por fin tú estás, di nada más, estréchame así Tu cuerpo quemó el sol, tu pelo, tu sonrisa, tu voz Me hacen soñar y recordar, revivo el ayer Dime que esta noche no olvidarás, que siempre a mi lado estarás Dime que esta noche me besaras, sintiendo el susurro del mar Una dulce música, tus manos me acarician igual Vuelvo a sentir tu dulce voz, estréchame así Dime que esta noche no olvidarás, que siempre a mi lado estarás Dime que esta noche me besaras, sintiendo el susurro del mar Dime que esta noche no olvidarás, que siempre a mi lado estarás Dime que esta noche me besaras, sintiendo el susurro del mar Dime que esta noche no olvidarás, que siempre a mi lado estarás Dime que esta noche me besaras, sintiendo el susurro del mar Dime que esta noche me besaras, sintiendo el susurro del mar Dime que esta noche me besaras, sintiendo el susurro del mar